Egresados 89, señores. Egresados 89, ya estamos viejos, los varones, las chicas, no, las chicas están espléndidas, están bárbaras. Estamos acá con Marcelo Egea, Carlos Marcelo Egea, porque algunos no lo conocen, si no. Está Marisol, Claudio, María Laura, ¿cómo les va? Muy bien, buenas tardes. Bueno, hablemos un poquito de esto. La iniciativa es juntar a todos los egresados 89. Exactamente. Para los que más se puedan. Exactamente. Bueno, la iniciativa arrancó cuando cumplimos 20 años, con unos pocos. Correcto. Nos juntamos ahí en el Club Independiente y, bueno, después seguimos un par de años más, hasta los 25 años. En los 25 años ya se agrandó, ya... Ya era más. Mucha más gente, de muchas más agrupaciones. La verdad que se coparon un montón. Y, bueno, la idea ahora es superarnos, ¿no? Bien. Llegaron los 30 años y queremos hacer algo grosso y lindo y que participen todas las agrupaciones. Bueno, ahora vamos a contar dónde y qué va a ser, pero contemos un poco. Carlos, Marcelo, ¿vos a qué agrupación pertenecías? Los discípulos donantes. Los discípulos donantes. Los discípulos donantes, compañeritos de la otra división mía, de la monada. Ah, de la monada. ¿Las chicas? Marisol de Sinapsis de Polivalente. Sinapsis, y tenía que llamarse Sinapsis de Polivalente. Sí, sí, sí. Y nosotros somos de N+, de Normal. Correcto. ¿Y allá? Acercate al micrófono también, las dos. Acá había mandado un mensaje hoy temprano, que yo se lo leí ya cuando estaban ustedes también. De Miriam. De Miriam. De Río Gallegos. De Río Gallegos. Que dijo, va a estar presente. Sí, ya tiene la entrada Miriam. Ya tiene la entrada. Ah, dice, gracias por leer mi mensaje, dice Miriam. Un beso grato, a lo mejor está mirando desde allá. Bueno, ¿qué recuerdos del año 89? Muy lindos. Un año... Independiente. Independiente, los bailes independientes. Este año fuimos al baile que se hizo en Maggi, fue como un déjà vu. Y muchos recuerdos también de Llamó. Por eso nosotros en algún momento empezamos a coquetear con la idea de poder hacerlo en lo que es ahora Llamó. Pero en su momento era Llamó, por todos los recuerdos y porque era un lugar icónico para nosotros. Entonces al principio nos parecía como medio imposible y cuando empezamos a averiguar, bueno, fue posible. Y como decía Marcelo, queríamos hacer algo un poquito más grande. Entonces nosotros en los 25 años cada agrupación se reunió a cenar y después nos juntamos en un lugar todos para festejar, para celebrar, para recordar. Y este año queríamos, además de hacer eso, poder tener la posibilidad de juntarnos y cenar todos juntos. Correcto. Entonces bueno, esa es una de las opciones, poder cenar todos los que quieran participar en la cena. Esa es la primera opción y poder prolongar un poco la noche, que no sea solamente después de las 12, sino... A Llamó. A Llamó, largo. Una noche larga, divertida, llena de recuerdos, de risas, que es lo que pasó en las reuniones anteriores. Bien, 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 bien. ¿Qué más? ¿Cómo convocamos? A ver, ¿cómo se comunican con ustedes, egresados 89, de todas las agrupaciones? Mirá, pueden ir a comprar o reservar o ceñar la entrada a partir de cualquier momento hasta el 20 de diciembre, porque la fiesta va a ser el viernes 27 de diciembre en Chapó, como dicen. En Chapó Multispacio. Claro, y la gente que vaya a cenar, nosotros tenemos que confirmar la cantidad de comensales, entonces necesitamos saber una semana antes. La gente que vaya después de la cena, no hay problema, puede ir hasta el último momento. También está esa posibilidad. La segunda opción... Bien. La segunda opción es después. Sí, vamos a seguir con mucha organización. La verdad no se cumple en todos los días. No, por supuesto, obviamente. Y nos vamos preparando, porque esto sigue después, 35, 40... No, no, olvidate, sí, sí, olvidate. Olvidate, por supuesto. Vos dijiste que se puede comprar o reservar la tarjeta, tenés una dirección... Sí, se puede enseñar en Avellaneda 232 de lunes. Viernes a viernes, de 8 a 18. Avellaneda 232. Y sí, no, me pueden llamar por teléfono, porque por ahí se les hace el horario mal o les queda mal. Y bueno, de última pasamos por el domicilio. ¿También es el servicio? Sí. Queremos hacer muchas. Viste que uno anda por ahí dando vueltas. Uy, acá es cierto que ya está... Bueno, ¿y hay alguna página, algún grupo de Facebook? Sí, yo. Egresados 89 Tandil. Egresados, esperá que lo vamos a buscar acá. Egresados 89 Tandil. Para que se sumen, bueno, ahí se podrán comunicar también. Sí, sí. Sí, ahí hay alrededor de 200 miembros. Somos muchas agrupaciones. Nosotros contabilizamos 36 hasta ahora. Así que bueno, la idea es juntar mucha gente. Bien. Es cierto, eran muchas agrupaciones. Muchas, 36 agrupaciones. Contabilizamos 36 hasta ahora. Pero no sé si están todas. Puede faltar alguna. Alguna. Sí, y digamos, promedio, promedio, no sé, 20, 30 cada agrupación por lo menos. Sí, sí. Sí, hay agrupaciones más chicas. Sí. Hay más chicas. Bueno, sí, te acordás que nosotros éramos un curso grande. Sí. Y había dos agrupaciones. Estábamos nosotros ahí. Los renegados eran que estaban... Los renegados. Eran renegados. Claro. Se pusieron... No sé si esta vez van a ir. Aparte. Los esperamos. Esperemos que vaya. Que hayan madurado los renegados. Fueron para los 25 años algunos renegados. Bueno, entonces van a estar. Entonces van a estar. Entonces van a estar. Sí. Así que bueno. ¿Puede que las nombres, las agrupaciones? Sí, tal, tal. Algunas por lo menos las que yo tengo. A ver, si alguno se acordás de... Claro, porque alguno, viste, que estamos medio viejos y por ahí, no se acuerda que egresan en el 89, porque estamos, viste, llegando a los 50. ¿Que egresamos cuánto? Claro. Hace mucho, hace mucho. Entonces, viste, por ahí le suena la agrupación. Ah, pero yo era de... Yo era, estaba ahí, claro. Entonces, bueno, yo las nombro. Atención, la agrupación es 89, ahí van. Bien. Monada... ¿La ves? ¿No querés los lentes? No, no, mirá, no lo tuve ni que agrandar la pantalla. Monada, reclusos, pionono, cascarrias, laza, gualkirias, hecatombe, piltrafas, mucopus, acabados, chucru, braguetas, estrógenos, macucos, pendengues... Después se quejan de los nombres de ahora. Sí. ¿Viste? Soco, trocos, arauigos, enemas, los piratas, espantapájaros... Sí, enemas, recordá que era con el signo más. Sí, claro, en la N más. Exactamente. ¿Qué van a decir los chicos ahora? No, N más, chicos. Claro, N más. N más, sí. Los piratas, espantapájaros, tumbas, sinapsis, sofílicos, mosquiteros, discípulos de Anán, renegados, mostaza, brecos, espectros, gremlins, miguelitos, pororocas, burros, poltergeist, chalas y frutillitas. Los de normal, frutillitas. Sí. ¿No vino la representante de frutillitas? No, no pudo venir. Pero... Iba a venir, pero no pudo venir. Que es una gran... La podemos escuchar, porque es un poco iniciativa, la iniciadora de todo esto. Mariana Retontaro, te mandamos un saludo. Mariana Retontaro, en su bicicleta iba parando gente, que lo hizo como lo hizo conmigo, en la calle, lo sigue haciendo. Sí, sí. Vos eras del 89, escuchame, estamos haciendo esto. Impresionante, Mariana. Una memoria, una grosa. Una grosa, una grosa. Tremendo. Así que un beso enorme para Mariana. Y volvemos a recordar, no es solo la cena, el que no se pueda prender al horario de la cena, pero tenga ganas de ir. Después de las 12 de la noche, se va a hacer la entrada a lo que es al baile. Bien. Entonces eso es bueno, porque bueno, algunos dirán, no llego a la cena, no llego al horario. No importa. Pero se quiere prender después para lo que ya es el baile y sigue. Por ejemplo, el Moli, que estuvo el fin de semana en casa, y como está en Mar del Plata viviendo, me dice yo, mirá, termino de trabajar tarde, dice, yo voy, pero no sé si llego a la cena. Bueno, me enseñó para después de las 12. Para después de las 12, perfecto. Sí, en el caso de nuestra agrupación, hay gente que viene de Córdoba, porque tenemos compañeros que viven en Córdoba, en Buenos Aires, en Río Gallegos. Bien. Otra de las chicas vive en España, que va a tratar de venir, que a los 25 años vino. Así que bueno, viene gente de todos lados. Qué loco. ¿Querés que te contemos del menú? Por favor, me interesa mucho eso a mí. Porque en realidad la cena incluye una parrillada, entrada, postre, bebida, que puede ser cerveza, vino, gaseosa, y también incluye una consumición después de las 12. Ah, buenísimo. Sí, igual que la entrada, que los que ingresan después de las 12 también tienen una consumición incluida. ¿Cómo en Llamo? ¿Cómo en Llamo? Claro. Exacto. Tal cual. Tal cual. Sí, sí. Los tragos del 80. Tragos del 80. Y música de los 80. Le vamos a pedir. Sí, obviamente. Mirá, ahora tenés a Cecilia hoy, pero si no ya te lo está preparando. Igual nosotros continuamos tomando tragos después, así que nos vamos actualizando. Lo mismo con la música. Pero música de los 80. Bien. Bien, la mejor época. La mejor música. Ambiente 89. Ambiente 89. La última cuenta regresiva, Gloria. Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí, sí. Todo, todo. Lo que bailábamos en ese momento. Tira para arriba era la música de cierre. Sí, eso era. Sí, sí, sí. Así que esa música. Déjame aclarar algo. Sí, por favor. Es una cena para los egresados 89. Bien. O sea que no va a ingresar gente que no sea egresado. Ni del 98 ni del 90. Digamoslo abiertamente. 80 y... 80 y... Bien. Se han preguntado si pueden ir con el marido, con el... No. Solo si son egresados 89. Correcto. Si son egresados, obviamente. Que hay muchas parejitas que... Pasa que algunos no los dejan. Pero no nos alcanza la capacidad del lugar. Que no los dejan ir. Claro. Que no los dejan ir solos. Claro. Hay gente así. Hay un límite máximo y bueno, vamos a tratar... Hay que respetarlo. Sí. O que el culpo se... Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno. Entonces, 89. Los que quieran retirar, comprar la entrada o reservarla, Avellaneda 232. Avellaneda 232. De 8 a 18. De 8 a 18. Dejo mi celular. Si querés, me llaman. Sí. 15449-5151-51. Sí. Perfecto. Ahí lo llaman a Marcelo. Marcelo Egea. O se pueden contactar con cualquiera de nosotros. Perfecto. No quiero dar todos los celulares porque después no nos acordamos de... No, no, sino la página de Facebook. Página de Facebook, Egresados 89 Tandil. Exactamente. Sí, exactamente. Y el celular de Marcelo Egea, 15449-5151-15449-5151. Exactamente. Gracias, chicos y chicas a todas. Gracias a vos. Bueno, los esperamos. Sí. Lo voy a ir. Nos vemos. ¿Vos estás conmigo? Me deben las tarjetas. Me deben las tarjetas. Vos ya la compraste. No. ¿Eh? Vos ya la compraste. Me la compré. ¿Te acordás que te dije que te la iba a dar el libro? Sí. Me debes la tarjeta. Ah, ah. No, no. Marcelo diseñó una tarjeta muy linda, además. No es cualquier tarjeta. Correcto. Tiene un trabajo detrás y un diseño muy lindo. Yo no la vi todavía. No, porque no te la trajo. Exactamente. No. Gracias, chicos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Egresados 89. Se van a juntar entonces. Nos vamos a juntar el 27 de diciembre allí en Japón Multispacio. Va a ser una fiesta impresionante.